... Algunos, algunos se quedaron atrapados en la agenda de hace muchos años. Lo hacen por ignorancia o por mala fe. No quieran, no quieran engañar al pueblo de México. Que quede muy claro, nadie, nadie está proponiendo el IVA, alimentos y medicinas. Eso es falso, es una mentira más de morena. Los resultados electorales son claros. La mayoría de las mexicanas y los mexicanos votaron y refrendaron su confianza al proyecto transformador del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Honorable Congreso de la Unión. En 2012, la mayoría de los mexicanos votaron por mover a México, con la visión del Presidente Enrique Peña. En ese momento el país despertó y sigue despierto y activo. Tres años después, millones de mexicanas y mexicanos ratificaron esta confianza en este proyecto y le han permitido al PRI y al Verde alcanzar la mayoría en una elección intermedia. Situación que no ocurría de hace más de dos décadas. Eso nos compromete y nos obliga a seguir trabajando por México. No le vamos a defraudar. Las fracciones parlamentarias del Partido Verde reafirmamos nuestra voluntad de perseguir la construcción de los más grandes acuerdos. Sin embargo, no permitiremos chantajes ni descalificaciones de aquellos que sin argumentos pretenden confundir a la ciudadanía sobre el valor de las reformas que hemos alcanzado desde este Congreso. Las reformas que todos construimos no pueden ni deben de ser descalificadas. ¿Qué paradojas de nuestra historia cuando por fin los partidos políticos representados en este Congreso y el Gobierno Federal habíamos descartado las diferencias que nos paralizaron durante décadas? La situación económica recibía cada vez más presiones externas debido fundamentalmente a la caída en los precios del petróleo y a la desaceleración económica mundial. Cuando al fin vencíamos la parálisis legislativa que por décadas derrumbó nuestras oportunidades de progreso y arrimábamos a un momento cumbre de acuerdos políticos bajo liderazgo indiscutible del presidente Enrique Peña Nieto condiciones ajenas a nuestro país son las que nos vuelven a imponer enormes retos. No obstante, podemos decir con honestidad y con enorme orgullo que este Gobierno sí ha logrado mover a México. México está en movimiento pese a la desaceleración económica mundial y a los bajos precios del petróleo. Pues a diferencia de muchas otras economías emergentes, la nuestra sigue observando una tasa positiva de crecimiento. Se ha logrado la creación de más de un millón cuatrocientos mil empleos formales junto a la disminución de la tasa de desempleo abierto. Por cierto, la más baja desde el 2008. Es importante reconocer el fortalecimiento de nuestro mercado interno. Allí está una cifra récord en las ventas de vehículos para el mercado doméstico con un veinte por ciento de incremento. Hoy el mercado interno en México se expande y es nuestro motor económico. Además, bajo este Gobierno se han impulsado como nunca antes a las pequeñas y medianas empresas, favoreciendo con créditos a menores tasas a los jóvenes, a las mujeres, a nuestros hombres, a nuestros pequeños productores. Nuestros jóvenes se están moviendo al ritmo de la información que se origina minuto a minuto en Internet, con los más de sesenta y cinco mil espacios públicos con acceso gratuito que ya se encuentran operando, de los doscientos cincuenta mil que se tienen como meta. Los resultados de las reformas que todos construimos son tangibles. Ahí están. Ahí está la reducción de las tarifas de energía eléctrica y la eliminación de las tarifas de telefonía de larga distancia y de telefonía celular y del roaming. Hoy son una realidad. Con la reforma educativa, sin lugar a dudas, la transformación de nuestro país está en marcha. Destacamos el programa de escuelas de tiempo completo, que ha llegado a una cifra mayor a veinte mil escuelas bajo este sistema. México se mueve hacia el bienestar con cinco y medio millones de adultos mayores que hoy reciben una pensión, y más de cinco millones y medio de mujeres jefas de familia que cuentan ahora con un seguro de vida. México transita hacia un país sin hambre, con la tensión a través de la Cruzada Nacional contra el Hambre de cuatro millones y medio de personas. Del mismo modo, se ha alcanzado la cifra histórica de más de seis millones de familias beneficiadas con los programas de Prospera. Por eso, en la apertura de esta legislatura, las fracciones parlamentarias del Partido Verde ratificamos nuestro apoyo al proyecto transformador del presidente Enrique Peña Nieto y reiteramos nuestro esfuerzo. Reiteramos que nuestro esfuerzo y nuestro trabajo se podrán al servicio del México exitoso, del México moderno y en movimiento, que ha buscado Enrique Peña desde el año 2012. Nuestros grupos parlamentarios reconocen el manejo responsable de las finanzas públicas realizado por las autoridades monetaria y hacendaria y respaldan el esfuerzo realizado por el Gobierno de la República en materia de reingeniería del gasto, sin comprometer ni sacrificar las metas nacionales plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. En materia de seguridad, reconocemos y valoramos el trabajo responsable y profesional que realizan las instituciones del Estado mexicano, que han logrado una coordinación sin precedentes para reducir en casi un 27% la tasa de homicidios dolosos, la reducción de un 31% y la frecuencia de los secuestros. Tenemos claro que para ofrecer mejores oportunidades de vida a todos los mexicanos, no sólo hace falta lograr acuerdos, sino hacer que dichos acuerdos tengan una aplicación concreta y efectiva. El Partido Verde impulsará las iniciativas que permitan acelerar la instrumentación de las reformas estructurales aprobadas, especialmente en el tema de la legislación secundaria, para concluir y fortalecer la transparencia y el sistema anticorrupción. Serán nuestra prioridad la Ley Federal de Transparencia, de Protección de Datos, la General de Archivos y la General de Anticorrupción. Y por supuesto, confirmamos nuestro compromiso con las propuestas que en materia de salud, educación, empleo y medio ambiente hicimos durante el proceso electoral. En materia ambiental debemos dar continuidad al trabajo legislativo para la protección de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad. Para ello, será necesaria una nueva ley en materia forestal que permita proteger nuestros ecosistemas. Necesitaremos trabajar una legislación en materia de calidad del aire. Para el Partido Verde, el respeto hacia los animales se ha convertido en una obligación. Propondremos una Ley General de Bienestar Animal. No podemos omitir que arribamos a esta legislatura después de un proceso electoral insólito, en el que mi partido, el Partido Verde, fue objeto de una embestida política descomunal, orquestada por otros partidos que, entre otras cosas, tuvo por objeto el tratar de impedir que el proyecto transformador del presidente Peña Nieto pudiera obtener una mayoría en esta Cámara de los Diputados. Para el Partido Verde, resulta muy importante comentarles que somos optimistas sobre el futuro de nuestro país. Los logros alcanzados a mitad del sexenio dan cuenta que el gobierno del presidente Peña sienta las bases para un desarrollo posible y sustentable. La competencia electoral, compañeros legisladores, ha finalizado. Y debemos entender que nuestra competencia debe de ser con las diferentes economías del mundo. Pese a aquellos que no tienen la suficiente honestidad para reconocer los avances, tenemos que aceptar que estamos en el camino correcto. Estamos en la senda del crecimiento y del desarrollo. Por fin México se está moviendo para poder competir exitosamente con los demás países. ¿México? México requiere de un Congreso responsable. Hoy contamos con una mayoría legislativa en la Cámara de Diputados y la ejerceremos con la más alta vocación democrática, como nos ha mostrado nuestro líder, el presidente Peña Nieto, privilegiando siempre el diálogo, la apertura, el acuerdo y el respeto a la pluralidad. Muchas gracias.